Con la presencia del Consejo en Pleno, secretarios y funcionarios de la Alcaldía y representantes de entidades como Empresas Municipales y Cartagüeña de Aseo, entre otras, se llevó a cabo el pasado viernes una sesión descentralizada de la Corporación en las instalaciones del Colegio Antonio Holguín Garcés, donde la comunidad tuvo la oportunidad de expresar sus necesidades para que sean tenidas en cuenta por los administradores. Uno a uno, los líderes comunales, cívicos y sociales de los barrios que integran la Comuna 7 de Cartago expusieron los diferentes problemas que los aquejan en cuanto a vías, caños, alcantarillado, parques, transporte público, seguridad, educación y atención en salud, entre otros. El arreglo de la carretera, la limpieza de las alcantarillas y el arreglo del parque, porque como les digo, el parque es un matorral, un matorral, ahí uno hay alguien, yo tengo un grupo, un grupo de 30 niños y no tenemos donde llevarnos a una de las creaciones en el parque, ¿sí? Tenemos un caño que alrededor de 10 años no nos lo limpia, cada que llueve se inunda el barrio, tenemos las rejillas llenas de tierra que tampoco hemos tenido una solución para eso. Por la misma problemática del caño no tenemos una cancha de fútbol, porque cada que llueve la cancha de fútbol se llena, entonces buscamos los medios de cómo nos la arreglaran y como está en zona de riesgo, no nos la pueden arreglar. De acuerdo con lo expuesto por el presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Ana Norte, no se justifica que este barrio sea de estrato 3, cuando la mayoría de personas son de escasos recursos. Yo personalmente he ido de casa en casa presentándome por el barrio, sí, para que me conozcan, y se da uno cuenta de que hay familias muy humildes. En las casas donde me han hecho pasarse, dice Siga, entra uno y nota que tiene su cama, no cama, el colchón en la sala, una estupita de los puestos y es a la casa. La limpieza del caño y la alcantarilla de Santa Ana, el no parcheo solicitado en días anteriores para la calle 51. Queremos conocer la situación actual de la inscripción de Santa Ana, si se le otorgó el comodato a alguien y si fue así, por qué no tuvo en cuenta, en primer lugar, a la comunidad para la socialización o para llevar a cabo algún proyecto. Como cuarto punto, nos genera también preocupación la avenida Santa Ana a la entrada del parque cementerio, la ofrenda, ya que es una zona de alta accidentabilidad y además es una zona en donde a pocos metros se encuentran dos escuelas sin que haya una demarcación de zonas escolares o reductores de velocidad. El dirigente cívico y comunitario Arlexil pidió soluciones a las inquietudes planteadas por la comunidad y agregó que siendo la comuna de más proyección para el desarrollo de la ciudad, sigue siendo muy olvidada. Seguimos siendo marginados. Ante ustedes, honorables concejales, aspiro que esta voz, decente pero de protesta, tenga eco en ustedes. Nos miren como verdaderamente nos lo merecemos. Una comuna que en este momento tiene aproximadamente 77 barrios, la mejor comuna, la mayor comuna, la más grande de Cartago, con una importancia impresionante.